Sí. Oye, por cierto, cuéntame eso, que tengo que contarte otra cosa. Vale, vale. Resulta que ayer Isidoro... Secuestraron a Isidoro. ¿Que secuestraron a quién? ¿Otra vez? A mí, sí. Y me han extorsionado... Para que roben con ellos. Esa es trima grande, de verdad. Y he intentado, he intentado no hacerlo, he intentado huir, he intentado hacer... Pero es que tenía un cuchillo y me iba a cortar el cuello, ¿sabes? Te llamas, ¿no? Dame un segundo, madrileño, ahora te llamo. ¿Cómo que...? Pues eso. Aprende a ver el altavoz, ¿eh? Vale. Entonces, pues es que llegamos a comisaría Isidoro y... Yo estoy muy triste, Isidoro, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo antecedentes, Isidoro. Ya, pero... ¿Sabes qué es lo único malo de aquí? Dime. Que cada vez que hagas algo malo te voy a tener que poner las esposas. De puta madre. Me voy a dedicar a robar, ¿qué te parece? Perfecto. Así no encontramos más, fíjate. Pero nada, cosas muy ilegales, ¿eh? Tampoco, ¿eh? ¿Por ejemplo? Matar a alguien. No, hombre, no. Claro, claro. Por Dios. Eso jamás te lo prometo. Robas un poco. Bueno, yo también robaba chupachú en el kiosco de mi pueblo, ¿sabes? Tampoco es tanto. Robaba chupachú, los fresquitos, ¿sabes lo que son los fresquitos? La bolsa está roja, que era como un palo y tenía polvitos blancos. Y lo la mía. Sí, sí. O sea, yo robaba de eso a muerte. Los chucuclás, los helados chucuclás. Ay, qué rico está lo hecho. Eres tan rico tú como un chococlás, Isidoro. Por eso. Estoy lleno de sorpresas. La verdad es que así. ¿Qué me vas a decir?